Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según a que lo estén viendo este video. Bienvenidos a la segunda unidad de física, que comprende la parte de magnitudes y unidades. Y realmente lo van a utilizar prácticamente en todas las unidades a esto, así que es muy importante que le presten atención. Y lo pueden utilizar en su totalidad. Bien, la parte de la enaí si menciono no sea un problema que se ve más adelante, hay algunos cursos que incluso no lo ven. Bien, y tiene que ver un poco con la naturaleza de cada magnitud y cómo analizar las dimensiones, propiamente dicho, de cada ecuación para ver si son correctas, tanto en matemática como físicamente correctas, son posibles. Bien, empieza la unidad con los campos de la física. La física es una ciencia fundamental en la cual están basadas muchas otras ciencias. Y básicamente se puede vivir en cuatro campos. Esos cuatro campos son la mecánica clásica, que comprende mecánica de los óleos, mecánica de los fluidos, ya da poquito, viendo de qué se trata cada tema. En los óleos tenemos la cinemática, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos. La dinámica, que tiene que ver con este movimiento también, pero el movimiento que es causado por fuerzas. Empiezan a iniciar las fuerzas, las causas que generan este movimiento. Y la estática, que tiene que ver con el reposo o cosas que están en equilibrio, que están quietas, generalmente. Siempre reposo no quiere decir quieto, muchas veces también reposo puede ser algo que va a velocidad constante. Bien, mecánica de los fluidos, comprende hidrostática y hidrodinámica, que más adelante van a ver un poco de qué se trata esto. Pero también hidrostática tiene que ver un poco con los fluidos en reposo. Fluidos no solamente líquidos, también pueden ser gases. Y la hidrodinámica tiene que ver cuando ya este fluido está en movimiento. Bien, tenemos el calor, termometría, que tiene que ver con las escalas de temperatura sobre todo. Y calorimetría con la transferencia de calor, transferencia de energía. Bien, después tenemos el electromagnetismo, la electricidad y el magnetismo, propiamente dicho. Y la parte de óptica, que es el otro campo en el cual podemos dividir la física. Ya poquito a medida que avance durante el año, van a ir viendo que vamos tocando distintos temas en estos cuatro campos. Y van a poder analizar gran parte de ellos, con las ecuaciones que se manejan y gran parte de la carga teórica que ellos representan. Bien, primero arrancamos con lo que son las magnitudes. Las magnitudes son básicamente números que muchas veces están acompañados de una unidad. Por ejemplo, una magnitud podría ser tranquilamente un metro. Es un número o una cantidad. Bien, esas magnitudes pueden ser escalares o pueden ser vectoriales. Por ejemplo, si yo digo un metro, o dos metros, tres metros, cuatro metros, cinco kilos, cuatro kilos. Realmente estoy dando magnitudes de formato escalar. Como por ejemplo, justamente los kilos, esto que acabo de mencionar, o el largo de una cosa. Tiene una magnitud escalar. ¿Qué significa escalar? Solamente estoy dando el número y la unidad y con eso me basta para dar la magnitud. Algo que tiene una masa de un kilogramo, no necesito explicar nada más. Ese cuerpo tiene una masa de un kilo. O esa vaca tiene una masa de 300 kilos. Una mesa tiene una longitud de dos metros. Tiene una longitud de un metro. Tiene un diámetro, si es una mesa redonda, de uno más cinco metros. Y con eso me basta. Una magnitud vectorial. Por otro lado, no me basta con decir el número y la unidad y decir la magnitud. Sino que además, para quedar definidos, tengo que representar un vector. Un vector es una flecha, si ustedes lo ven, que tiene un punto de origen. Tiene una dirección y un sentido. Esa dirección está dada por la recta. Por el ángulo con la integración que tiene la recta. Y el sentido por la flechita. Por ejemplo, si yo digo que un auto va a 20 kilómetros por hora, estaría dando una magnitud escalar que sería su rapidez. Ahora, si yo digo que un auto va a 20 kilómetros por hora por un carril que va de norte a sur. Y el auto va de norte a sur. Estoy dando un montón de otros datos extra. Estoy dándoles la magnitud, 20 kilómetros por hora. Pero también estoy dando la dirección y el sentido en el cual va el auto. Entonces, ya le estoy dando datos extra que me permiten reinventarlo con un vector. Tengo dirección y sentido, entonces estoy transformando esa magnitud escalar en una vectorial. Que es justamente la velocidad. Lo que dije al principio, 20 kilómetros por hora, así solito. Sería una magnitud escalar, rapidez. Cuando lo doy con los datos extras, dirección y sentido sobre todo, estoy convirtiendo en una magnitud vectorial. Que sería en este caso la velocidad. Esa es la diferencia fundamental para diferenciar una de otra. Bien. Sistemas de medición. Las unidades, para organizarlas un poco. Porque por ejemplo, por decirles, darles un ejemplo. La masa podría estar en kilogramos. O podría tranquilamente medirla en libre. Bien. Estas dos unidades, para los que no las conocen, van a generar confusión de un lado u el otro. Y si yo empiezo a mezclar unidades de masa, de fuerza, de longitud, voy a crear confusión. Entonces, los sistemas de unidades y los sistemas de medición son conjuntos de unidades. Que contienen una unidad de cada magnitud. Una para longitud, una para masa, una para fuerza, una para velocidad, aceleración. Es una forma, digamos, de hacer un conjunto de unidades que no permitan ambigüedad. Que no generen confusión a la hora de definir algo. Los más importantes de ellos son el sistema internacional, que es el que tienen acá. A ver si me permite marcarlo. Sistema internacional. Y el CGS. CGS significa centímetro, gramo, segundo. Esos son los sistemas fundamentales con los cuales van a trabajar a lo largo del año. Y por ejemplo, el sistema internacional, la longitud, la mide en metros. La masa la mide en kilogramos. Y el tiempo lo mide en segundos. Mientras que el CGS, la de longitud o distancia, mide en centímetros. La masa en gramos, en vez de en kilogramos. Y el tiempo en segundos. Otro sistema relativamente importante es el sistema técnico. Que como van a ver, la longitud tiene exactamente la misma unidad. El tiempo sigue siendo en segundos. La masa ya la mide en una unidad bastante distinta. Que es la UTN, UTM, unidad técnica de masa. Y tiene como magnitud fundamental la fuerza. Que ellos la toman en kilogramos fuerza. Mientras que el sistema internacional, por ejemplo, la fuerza. La mide en newtons. Y el CGS la mide en dinas. Van a ver que hay algunas que están en amarillo. Estos que están en amarillo son las magnitudes fundamentales de cada sistema de medición. Y las que toman como principales. No solamente a la hora de definir el resto de magnitudes. Sino que las toman como base para todo lo que es análisis dimensional. Que como digo de vuelta, lo vamos a ver más adelante. Así que todavía no se hagan problema por eso. Pero bueno, las magnitudes fundamentales. Las más importantes de cada sistema son las que están en amarillo. Como van a ver, la longitud. Es una de las más importantes en los tres sistemas. La masa es muy importante en el sistema internacional y en el CGS. Pero no así en el técnico. Y el tiempo es muy importante en los tres sistemas. ¿A dónde viene la diferencia? En que cuando el sistema internacional y el CGS toman la masa con magnitud fundamental. El sistema técnico toma la fuerza con magnitud fundamental. Esa es la pequeña diferencia. Las magnitudes fundamentales que toman uno y otro. En dos de ellos son el tiempo, la masa y la longitud. Y en el otro es la longitud, el tiempo y la fuerza. Simplemente esa pequeña diferencia. Bueno, y como les digo, cada sistema tiene su unidad propia para la longitud, el área, el volumen, la masa, el tiempo. Y en función de sus magnitudes fundamentales van definiendo cada una de esas magnitudes. Bien, siguiente. De vuelta, los que más van a utilizar en general son el sistema internacional y el CGS. Son los que más tienen que prestar atención. No se preocupen, sé que son muchas unidades. Pero a medida que avancemos en cada unidad en el proceso de física, van a ir utilizándolas. Y se les van a ir grabando a poquito, igual que la relación entre unas y otras. Así que de momento tranquilo, pero a medida que van avanzando en cada unidad, van a ir pudiendo conocer cada una de ellas. Por ejemplo, cuando lleguen a dinámica van a trabajar un montón con fuerza. Y se van a cansar de ver newtons, se van a cansar de ver kilogramos-fuerzas. Y algunas veces van a encontrar alguna dinámica dando vueltas por ahí para alguna conversión. Bien, siguiendo. Magnitudes básicas. Esto es lo que les comentaba recién. Las magnitudes básicas del CIME, las principales, las fundamentales, son la longitud más y tiempo. Lo que no quiere decir es que no tenga otras. Yo, por ejemplo, la temperatura no la puedo dar en metros, no la puedo dar en kilos. Entonces, tiene otras que son aceptadas para otro tipo de magnitudes. La temperatura, por ejemplo, utiliza el grado de Kelvin. La corriente eléctrica, el amper. La intensidad lumínica, voluminosa, la candela. Y la cantidad de sustancia, que ya seguramente han estado viendo en química, bastante. De hecho, la hemos estado viendo en química bastante. Es la cantidad de sustancia, que es el mono. Bien. Unidades suplementarias. Algunas que se utilizan para otras medidas. Por ejemplo, los ángulos. Acá van a ver que dice ángulo plano y ángulo sólido. Y se van a preguntar cuál es la diferencia entre uno y otro. En el ángulo plano, acá les trajo un dibujito. Es lo que usamos frecuentemente en los ángulos comunes y corrientes. Que podemos ver en un plano. Una porción del plano, básicamente limitado por dos semirrectas. Y con un vértice ahí en el extremo. El ángulo sólido, que por ahí lo pueden llegar a haber visto o tal vez no. Es, en vez de estar en un plano, se encuentra en el espacio. Fíjense, está arrepentado con una especie de cono. Y justamente es un cono. Imagínense un cono, un embudo. Y eso es un ángulo sólido. Es decir, que es un ángulo, pero no está en el plano, sino que ya está en el espacio. Bien, el ángulo plano se mide en radianes. Por ahí es una unidad nueva para muchos. Porque siempre el ángulo te lo miden en grados. Y el ángulo sólido en estereo-radianes. Y estereo da idea de espacio. Entonces por eso es estereo-radiano. Lo que vamos a usar muchísimo, de todas maneras, es los grados. Y los grados hexagesimales. Que son, ese simbolito que está acá abajo, es el gradito chiquitito que es el que usamos siempre. Y para que tengan una referencia, para poder convertir entre una unidad y la otra. Pi radianes, el número pi. Tiene que ver, se representa o equivale a 180 grados de los normales que usamos siempre nosotros. ¿Sí? Bien. Bien. O sea, con esta referencia ustedes podrían llevar a otros grados. Me refiero a una regla de tres, por ejemplo, o un factor unitario. Pi radianes son 180 grados. Dos pi radianes, por ejemplo, son 360 grados. Con eso para que tengan una referencia. Bien. Unidades toleradas por el simbolito. Es decir, que no son las fundamentales, pero sí las utilizan. ¿Sí? Por ejemplo. La fundamental para el tiempo, está utilizada por el sistema internacional. Es el segundo, dijimos. ¿Sí? Pero son toleradas otras unidades como el minuto, la hora, el día, etc. ¿Sí? Para expresar cantidades mayores de tiempo, obviamente. Bien. El grado, el ángulo sexaximal, que es el que acabamos de hablar. El minuto y los segundos. ¿Sí? Nosotros hacemos un ángulo, no solamente se expresa en grado, sino que además del grado, tiene minutos y segundos. Ahí tienen la referencia, fíjense. Un grado es pi sobre 180 radianes. Sí, esa referencia tiene que ver como si ustedes tuvieran 180 grados es igual a pi radianes. El 180 lo pasarán dividiendo. Entonces les queda 1 igual a pi sobre 180 y por eso tienen esa referencia de este lado. Bien, después, un grado son 60 minutos y un minuto son 60 segundos. Con eso más o menos se pueden manejar para que no utilicen estas representaciones que están acá abajo. Y estas equivalencias que por ahí son un poco complicadas de recordar. Bien, el litro, ¿sí? Y la tonelada. Si nos volvemos un segundo, van a ver que acá, sistema internacional, el volumen lo suele medir en metros cúbicos. Sin embargo, el sistema internacional admite el litro porque es una unidad realmente muy utilizada. Para tener una referencia, un litro es lo mismo que un decímetro cúbico. Un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es decir, un litro es 0,001 metro cúbico, dicho de otra manera. O, si lo ponemos al revés, un metro cúbico son mil litros, que por ahí es una equivalencia que suelen utilizar un poquito más. Y la tonelada, que son mil kilogramos. Bien, prefijos y sufijos. Muy utilizados, suelen generar confusiones, pero generalmente lo utilizan solamente en metros y creen que es solamente para metros. No, sirve para cualquier tipo de magnitude, para cualquier tipo de unidad. Por ejemplo, acá le traje dos ejemplos muy clásicos. El del kilómetro, por ejemplo, kilo. El kilo lo puse para kilómetro. Un kilómetro, mil metros. Un kilo, gramos, mil gramos. Es decir, que el prefijo, kilo, que simboliza con una K. Al igual que todos los otros prefijos, que tienen su símbolo propio, se pueden utilizar al lado de cualquier unidad. Yo la pongo al lado del metro, bueno, kilómetro. La pongo al lado del gramo, kilogramos. La pongo al lado del newton, que es una unidad de fuerza, kilonewton. Pongo al lado del amper, que es electricidad, de corriente eléctrica, kilo amper. Todos estos prefijos pueden acompañar cualquier otra unidad. Ustedes tienen que asociar estos prefijos con su equivalencia respecto de la unidad normal, de la unidad. Esto que tienen acá es la equivalencia respecto de la unidad. Quiero decir, por ejemplo, que un kilómetro va a ser 10 a la 3 metros. Ustedes acá pongan su unidad base, el metro, el gramo, lo que sea. Un petámetro va a ser 10 a la 15 metros. Un terámetro va a ser 10 a la 12 metros. Un hectómetro, 10 a la 2 metros. Y hacia abajo lo mismo. Todo está relacionado al metro. Un centímetro va a ser 10 a la menos 2 metros. Un micrómetro va a ser 10 a la menos 6 metros. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo si usamos en vez de metro el gramo o cualquier otro día. Acá les traje dos ejemplitos muy clásicos, que son los que más utilizamos. Por ejemplo, si yo acá quiero ver cuántos metros son un kilómetro. Vengo acá. Kilómetro. Son 10 a la 3 metros. Que expresa de otra manera son milímetros. Y lo mismo si fuera con gramos. Kilogramos o milímetros. Y una unidad de acá abajo, por ejemplo, el milígramo o el milímetro. Un milímetro es 10 a la menos 3 metros. Es 0,001 metros. Y un milígramo va a ser 10 a la menos 3 o 0,001 gramos. Esto se utiliza de esta manera. Generalmente es la más usual. Si ustedes quieren la equivalencia al revés, les vale componer la equivalencia a esta. Y este 0,001, por ejemplo, pasarlo dividiendo para el otro lado. No hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Pasamos a lo que sí. Esto ya después en el ejercicio lo van a entender un poco mejor. Pero esta tabla la tienen que saber. Es muy importante que la sepan, que la puedan utilizar. Toda la tabla. Y lo más importante es que, por ejemplo, entre el kilo y el milí, los tienen que saber. Como hacer una regla de atracción. Como es un hombre. Entre el milí y el kilo los tienen que saber como es un hombre. Dos más para arriba, el mega y el giga, suelen aparecer. El mega y el giga aparecen mucho, por ejemplo, cuando hablan de datos. El megabyte, el gigabyte. Lo usan permanentemente. De ahí para arriba no se usan mucho. Tienen que saber que existen. Por ahí les va a aparecer algún ejercicio con tera o peta para que los practiquen. Y hacia abajo lo mismo. El micro se utiliza un montón. Y el nano lo van a ver aparecer frecuentemente. Pero del pico para abajo es muy raro que lo vean. Bueno, sepan que existen, de vuelta, igual que los tres de arriba, los tres de abajo. Pero no son los más utilizados. Ahora, entre el giga y el nano se utilizan bastante o mucho. Y entre el kilo y el milí se utilizan todos los días prácticamente. Así que tienen que tenerlo en cuenta. Bien, pasaje de unidades. Esto es lo que más van a utilizar durante toda la unidad. Y de vuelta lo van a utilizar de acá a fin de año. Lo van a usar en física, química, probablemente en algún momento en biología también. Bien, así que véanlo, ténganlo en cuenta, practíquenlo. Y no cometan errores en pasaje de unidades. Es muy frecuente cometer errores de acá a fin de año en pasaje de unidades. Porque es algo que realmente lo hacemos todos los días. Pero estamos tan confiados que lo hacemos todos los días que por ahí no prestamos atención. Pasamos mal una unidad y nos arrastra el error a todo un ejercicio largo que por ahí nos costó hacerlo. Entonces, presten atención cuando hacen un pasaje de unidades para no cometer pequeños errores. Bien, pasaje de unidades. Por ejemplo, queremos pasar 3 newton por metro. Lo queremos pasar a dina centímetro. Es decir, el newton que es una unidad de fuerza queremos convertirlo en dina. Y el metro que es una unidad de longitud queremos convertirlo en centímetro. Y está acompañado por el número 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a convertir? Unidades justamente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a buscar las equivalencias. ¿Qué equivalencias conocemos? Bien, hay una equivalencia que, como dice acá abajo, un newton es 10 a la 5 dinas. Buenísimo. Y la otra equivalencia, la de metro y centímetro, es que un centímetro es 10 a la menos 2 metros. Si la quieren ver al revés, al 10 a la menos 2 lo podrían pasar dividiendo y decir que un metro son 100 centímetros. No está mal. Bien, dicho esto, vamos a ver cómo se utilizaría. Lo más frecuente, estas formas, estas relaciones, estas equivalencias, están con el signo igual, expresarlo como una fracción para utilizarlo en un factor unitario. Factor unitario es con lo que se insiste mucho en física que se manejen porque realmente es la mejor herramienta por ahí para hacer intercambios de unidad. Bueno, ¿qué es el factor unitario? Bien, el factor unitario, usando fracción unitaria o factor unitario, es expresar cada una de estas equivalencias como una fracción, justamente, según nos convenga. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Ustedes saben que cuando yo multiplico cosas, puedo multiplicar cruzado. Entonces, por ejemplo, acá yo quiero que este newton que está acá se me elimine con este newton de acá abajo. Entonces, ¿cuál de estas dos voy a utilizar? Fíjense, yo quiero que el newton se me vaya, entonces no voy a usar la de arriba, sino que voy a usar esta relación de acá abajo. ¿Por qué voy a usar esta fracción a continuación? Porque al multiplicarla, este newton con este newton que está dividiendo se me van a cancelar. Y la unidad que me va a quedar arriba es la adina. ¿Qué otra unidad quiero que desaparezca? El metro. ¿Qué unidad quiero que aparezca? El centímetro. Como quiero eliminar el metro, en las fracciones o factores voy a buscar que el metro esté en el denominador y que el centímetro, que es lo que yo quiero hacer aparecer, esté en el numerador. Entonces, ¿qué fracción voy a utilizar? Esta que tengo acá. La misma relación, un centímetro igual a 10 a la menos 2 metros, la puedo poner así o la puedo poner así. 1 sobre 10 a la menos 2 o 10 a la menos 2 sobre 1. Fíjense la unidad que lo acompaña. El 1 siempre acompaña al centímetro. Y el 10 a la menos 2 siempre acompaña al metro, en ambos casos. Si no, que lo puedo poner de una forma o de otra. ¿Cuál voy a utilizar? La que me convenga. Para eliminar las unidades que quiero dejar atrás. Y dejar en el numerador las unidades a las cuales quiero darle lugar. Entonces, tengo el newton arriba, lo quiero eliminar, pongo el newton abajo y la equivalencia en el orden correspondiente. Tengo el metro arriba, lo quiero eliminar, pongo el metro que sigue abajo y la equivalencia en el orden correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que hice eso, newton con newton se me van a cancelar, metro con metro también. Los números se resuelven, 3 por 10 a la 5 por 1, dividido 10 a la menos 2, y una vez resuelta la parte numérica, 3 por 10 a la 5, 3 por 10 a la 5. Por 1, lo mismo. Y eso, dividido 10 a la menos 2, me va a dar 3 por 10 a la 7. ¿Qué unidades? Bien, la dina me quedó, el centímetro me quedó. Esto es una sola multiplicación y en una sola multiplicación resolví todos mis pasajes de unidades. Bien, hay mucha gente que de acá a fin de año el factor unitario le cuesta realmente mucho, porque es algo totalmente nuevo. Pero de vuelta, es recomendable y mucho que lo aprendan a utilizar. Hay muchos ejercicios que de hecho les piden, sobre todo ahora que utilicen factor unitario para que aprendan a utilizarlo. Es una muy buena herramienta para pasaje de unidades. Porque en un solo paso pueden hacer tantos pasajes de unidades como necesitan para llegar a su resultado. Ahora, de acá a fin de año hay muchos que no usan factor unitario porque se han acostumbrado mucho a la regla de 3. Y muchos que usan regla de 3 y no quieren usar factor unitario, perdón, muchos que usan factor unitario y no quieren usar regla de 3. Recomendación, usen las dos herramientas. Porque en química van a ver que se usa mucho la regla de 3 por ahí para ejercicio de resolución de ecuaciones, perdón, de reacciones. Mientras que en física se usa mucho el factor unitario porque por ahí hay que convertir 5 unidades de un solo tirón. Entonces, traten de aprender a manejar las dos herramientas. Ahora, viene alguien y me dice, no quiero usar factor unitario, quiero usar regla de 3 y solo regla de 3 para siempre. Bueno, para esos casos, hemos traído, digamos, esta misma cosa, esta misma conversión en formato de regla de 3 para que vean cómo se hace. Y los que están acostumbrados al factor unitario para que vean realmente cómo se utiliza una regla de 3. Bien, vamos a ello. De vuelta, quiero convertir 3 Nm a Dm. Acá viene la cualidad de la regla de 3. No puedo convertir en una sola regla dos unidades diferentes. Sí o sí puedo convertir de a una unidad. Sirve por ahí la regla de 3 porque tengo que convertir en una sola unidad. Si, por ejemplo, si quiero pasar de metro a kilómetro, uso una regla de 3. Si quiero pasar de Nm a Dm, puedo usar una regla de 3. Pero cuando tengo unidades así combinadas y que tengo que cambiar dos unidades a tres unidades, ya la regla de 3, primero, me complica bastante la vida. Y segundo, me agrega pasos. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjense qué es lo que tenemos que hacer. Tengo 3 Nm, yo quiero pasarlo a dina a centímetro. Vamos a hacer pasajes de a una. Primero vamos a convertir el Nm, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la relación? Un Nm, 10 a las 5 dinas. Un Nm, 10 a las 5 dinas. Mis 3 Nm, ¿cuántas dinas metros son? Es decir, lo único que vamos a reemplazar acá es el Nm. Fíjense, un Nm, 10 a las 5 dinas. Estos 3 Nm, ¿cuántas dinas van a ser? X. Recordemos que la regla de 3, multiplico cruzado, 3 por 10 a las 5 y divido por el restante. 3 por 10 a las 5 dividido 1 es 3 por 10 a las 5. Y el Nm ha sido reemplazado por la dina. Mientras que el metro continúa exactamente a donde estaba. En un segundo paso vamos a pasar de metro a centímetro. ¿Cuál es la equivalencia? Bien, 10 a la menos 2 metros, 1 centímetro. Esa es mi equivalencia, mi igualdad. Ahora, mis 3 por 10 a las 5 dinas metros, ¿cuántas dinas centímetros van a ser? X. Entonces, 3 por 10 a las 5, por 1, dividido por 10 a la menos 2. Y me queda 3 por 10 a las 7, dina, pero ahora en vez del metro tengo el centímetro. Esa es la forma, digamos, por ahí de utilizar la regla 3 para este tipo de pasajes. De vuelta, más recomendable lo que teníamos antes, ¿sí? Lo que es factor unitario porque es más ordenado, es más comprensible. Y me aseguro al irlo haciendo que se me cancelen las unidades correctas y me queden las unidades correctas en donde me tienen que quedar, en este caso en el numerador. ¿Sí? Bien. Regla de 3 de vuelta se puede utilizar, pero con este cuidado. Y recomiendo no utilizarla cuando tienen que pasar dos unidades, ¿sí? Intercambiar dos unidades diferentes, ¿sí? Pueden usarlas de vuelta para hacer un cambio de unidad. Una presión, por ejemplo, en química, muchos ya la están utilizando para el tema de la presión. Que dicen, por ejemplo, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Los milímetros de mercurio que me dan ejercicio, ¿cuántas atmósferas son para trabajar ejercicios de gases? Bien, acá en física también se puede hacer ese tipo de regla de 3, pero recomiendo factor unitario. Bien. Y otra forma. ¿Hay otra forma para hacer esto? Sí, hay otra forma que es la sustitución. La misma sustitución que usan en sistemas de ecuaciones, ¿sí? Esa misma sustitución. ¿Cómo sería con sustitución? Bien. Primero tienen que saber cuánto, ¿sí? Por ejemplo, quiero pasar de newton a dina. Bueno, ¿cuántas dinas son un newton? Y segundo, quieren pasar de metros a centímetros y preguntarse cuántos centímetros son un metro. Entonces, primero averiguo eso. ¿Qué tengo? Un newton. Bien, como dijimos recién, son 10 a las 5 dinas. Eso ya lo teníamos. Y la otra equivalencia es que un metro son 100 centímetros. Nosotros lo habíamos visto al revés. Hemos dicho un centímetro, y ahí lo vamos a poner de vuelta, un centímetro, 10 a la menos 2 metros. Y paso este dividiendo para allá. 1 sobre 10 a la menos 2 es 100. Entonces, un metro van a ser 100 centímetros. Bien, un metro son 100 centímetros, un newton, 10 a las 5 dinas. ¿Qué hago con esto? Lo reemplazo, este newton, acá. Agarro el newton que yo tenía. Ahí, para ponerlo más representativo. Este newton que tengo acá, lo reemplazo acá. Y este metro que tengo acá, lo voy a reemplazar acá. ¿Qué logro con esto? Fíjense, el 3 queda como así. El newton lo reemplacé por 10 a las 5 dinas. El metro lo reemplacé por 100 centímetros. Entonces, ¿qué logré? Eliminé el metro, eliminé el newton y lo reemplacé por sus equivalencias en dinas y en centímetros. Al hacer la cuenta, 3 por 10 a las 5 por 100 me da 3 por 10 a las 7 dinas por centímetros. Exactamente lo mismo, que por ahí ya veníamos viendo con los otros dos métodos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No se confundan. Son tres métodos distintos para hacer lo mismo. ¿Cuál van a utilizar? El que más les guste, con el que mejor se sientan, el que más sencillo les resulte, el que mejor se acuerda. Elijan un método o dos y sepan cómo utilizarlo bien. Con eso, tienen que partir de acá hasta el fin de año. Le presento los otros dos métodos que hay para hacerlo, porque por ahí en una explicación lo pueden encontrar. Por ejemplo, los que les gusta mucho el factor unitario y lo aprenden a hacer, perfecto. Pero por ahí van a encontrar alguna explicación de alguna ejercicio en regla de 3 y también tienen que saber cómo seguirlo. Entonces, traten de comprender los tres métodos, cómo más o menos se utilizan. Pero a la hora de hacerlo, de ustedes hacer la práctica, céntrense en uno, utilicen ese y para adelante. No hay problema. Bien. Y acá les puse una pequeña aclaración que dice que esto de sustitución se utiliza mucho, mucho, mucho cuando estamos trabajando con sufijos y prefijos. En caso de que estén elevados al cuadrado o al cubo. Por ejemplo, cuando quiero pasar de metro cúbico a centímetro cúbico, se pueden utilizar otros métodos, pero generar por ahí como complicaciones, por ahí algunos, con el tema del factor unitario y de arreglarles. Y ahí este método es un poquito más útil, por así decirlo. Bien. Siguiente. Pasaje de unidades. Ahora vamos a ver un par de ejercicios que pueden encontrarse por ahí en los trabajos prácticos. ¿Sí? Vamos a poner un número exacto, pero lo pueden encontrar a lo largo de los trabajos prácticos, así que presten atención. De todas maneras, son ejercicios clásicos de pasaje de unidades. Entonces, por ejemplo, el número 1, quiero pasar 256 pascales, que es una unidad de presión, y la quiero convertir en gramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bien. ¿Qué tengo? Bien. Primero yo sé que un kilopascal, por ejemplo, es 10 a la 3 pascales. Entonces, primero, ¿sí? Lo voy a pasar de esta, pascales, a kilopascales, que es una unidad por ahí más utilizada de presión, porque el pascal es chiquitito en realidad. Todos los números que ven en pascales generalmente van a ser grandes. En cambio, el kilopascal es una unidad un poquito más común. Fíjense que es el mismo pascal, PA, pero con un K adelante, el kilo. ¿Sí? Eso es su fijo que habíamos visto. Entonces, un kilopascal es 10 a la 3 pascales. ¿Sí? Al igual que un kilómetro era 10 a la 3 metros. Bien. Entonces, primero, vamos a eliminar el pascal. ¿Sí? Vamos a ver que se nos cancelan. Lo tengo arriba, lo pongo abajo para cancelarlos. Y ahí ubico los números según la equivalencia. Tengo el pascal. Quiero eliminar el pascal. Lo pongo abajo, así se me eliminan cruzados. Y arriba queda el kilopascal, que es la nueva unidad que voy a utilizar. Entonces, después que ya ubiqué las unidades, lo acompaño con los números que corresponden. El kilopascal con el 1 y el pascal con el 10 a la 3. Correspondiente con la equivalencia. Chao, pascares. Me quedo en kilopascal. Ahora, del kilopascal, yo me acuerdo la equivalencia de kilopascal a atmósfera. O viceversa. Entonces, yo sé que una atmósfera son 101,3 kilopascales. Buenísimo. Entonces, lo paso a atmósfera. ¿Sí? ¿Qué hago? Elimino el kilopascal, cancelándolo. Y ahora ya la presión puede hacer todos estos cálculos numéricos y la tengo en atmósfera. ¿Por qué la quería en atmósfera? Porque de la atmósfera, sí me acuerdo la equivalencia entre atmósfera y gramos fuerza de centímetro cuadrado. ¿Sí? Yo sé que una atmósfera son 1033 gramos fuerza de centímetro cuadrado. Entonces, ahora sí, la atmósfera la elimino. Y me queda como unidad gramos fuerza de centímetro cuadrado. Resuelvo numéricamente. 256 dividido 10 a la 3. Dividido 101,3 por 1033. Y esto me da 2,61 gramos fuerza de centímetro cuadrado. ¿Lo puedo hacer directo? ¿Pasar de pascal a gramos fuerza de centímetro cuadrado en una sola conversión? Sí, pero necesito conocer, acordarme de memoria, ¿sí? La equivalencia entre pascal y esto. Si la tengo, buenísimo. Pero si no la tengo, tengo que empezar a trabajarlo hasta poder utilizar las equivalencias que conozco, las equivalencias que recuerdo. ¿Sí? Entonces, yo no me acuerdo o no sé cómo pasar de kilopascales a gramos fuerza de centímetro cuadrado. Pero, sé pasar de kilopascales a pascales. Sé pasar de kilopascales. Perdón, sé pasar de pascal a kilopascal. Sé pasar de kilopascal a atmósfera. Y sé pasar de atmósfera a gramos fuerza de centímetro cuadrado. Entonces, ese mapa mental me lo tengo que hacer antes de cualquier conversor de unidades. ¿Sí? ¿A dónde estoy? ¿A qué quiero llegar? ¿Y cuántos pasos tengo que hacer para llegar a él? ¿Sí? ¿Lo puedo hacer directo? Buenísimo. ¿No lo puedo hacer directo? ¿Cuántas equivalencias necesito? ¿Tres equivalencias necesito para llegar de acá a acá? Bien, necesito tres equivalencias. Me van a quedar tres factores o tres fracciones por las cuales multiplicar mi dato para lograr el resultado. De vuelta, de pascal a esto no lo sé, pero sé de pascal a kilopascal, de kilopascal a atmósfera, de atmósfera a esto. Buenísimo. Tres pasos. Uno, dos, tres. ¿Sí? Si lo quisiera hacer con regla de tres, podría hacerlo. También serían tres reglas de tres. Una para pasar de pascal a kilopascal. Otra para pasar de kilopascal a atmósfera. Otra para pasar de atmósfera a gramos fuerza de centímetro cuadrado. Tranquilamente lo podrían hacer. Así igual. Si quieren después particularmente pueden trabajarlo, practicarlo con regla de tres, practicarlo con factor unitario, repetir este pequeño ejercicio para ver si pueden hacerlo solos. ¿Sí? De todas maneras en el práctico tienen un montón de prácticas para hacer, así que tranqui, ya van a hacer con eso. ¿Otro ejercicio? Vamos. Vamos a hacer un pasaje de 10 a la 5 milímetros cúbicos. ¿Sí? A micrómetros. ¿Sí? Este pequeño que está acá es el micro. Si quieres, 10 a la menos 6 metros. Micrómetro cúbico. ¿Sí? Es un poquito más complejo que eso. Bien. Las equivalencias, ¿sí? De uno a otro directo no tengo ni idea. ¿Cómo se hacen? De milímetro a micrómetro no me acuerdo. Pero yo sé que de milímetro a metro la puedo sacar fácil. Porque es el mili. ¿Sí? Un milímetro. ¿Sí? Es 10 a la menos 3 metros. Y la otra que sé. ¿Sí? Es la del micrómetro. Pasado a metro. Entonces podemos hacer de milímetro a metro. Y de metro a micrómetro. Vamos a ello. Lo primero que quiero hacer es eliminar el milímetro cúbico. Milímetro abajo, metro arriba. ¿Cuál es el problema? Que el milímetro está al cubo. Y acá está normal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, elevarlo al cubo. Tanto el de arriba como el de abajo. Y ahora sí. Tengo milímetro cúbico. Con milímetro cúbico se me van a cancelar. ¿Sí? Ahí lo vamos a ver. Y este 10 a la menos 3 metros. El 3 por ser una potencia distributiva respecto de la multiplicación. Me queda 10 a la menos 3 a la 3. 10 a la menos 9. Recuerden que se multiplican los exponentes. Menos 3 por 3, menos 9. Y el metro este, que está a la 1. Me queda metro cúbico. Abajo. El 1 a la 3, 1. Milímetro a la 3, milímetro cúbico. Ahora sí, milímetro cúbico. Con milímetro cúbico se me van a cancelar. Y lo que me queda es lo que está arriba, que es metro cúbico. Lo pasé a metro cúbico, pero yo no quiero metro. Yo quería micrómetro. Entonces voy a la segunda equivalencia. ¿Sí? Un micrómetro. ¿Sí? Un micrómetro. Es 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Que esto lo podemos sacar de la lista de perfisos. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Acá arriba tengo el metro. Yo quiero eliminar el metro y que me quede el micrómetro. Entonces, abajo voy a poner el metro para que se me cancele con este. Y arriba voy a poner el micrómetro para que me quede esa unidad. Entonces, ¿cómo lo ubico? De esta manera. El micro arriba con el 1. Y es el 10 a la menos 6 metros debajo. De vuelta, hay un problema que recién. ¿Sí? Acá están elevados a la 1. Y yo lo tengo que tener elevado al cubo. Entonces, tanto los de abajo como los de arriba. Tanto numerador como denominador. Los voy a elevar al cubo. Quedan 1 al cubo. 1. Micrómetro al cubo. Y abajo, 10 a la menos 6 al cubo. Multiplicamos exponentes. Menos 6 por 3. Menos 18. Metros al cubo. Entonces, ahora sí. Metro al cubico. Metro cúbico que tenía acá arriba. Metro cúbico que tengo acá abajo. Se me van. Chau. Y la única unidad que me viene quedando es el micrómetro cúbico. Que es lo que yo necesitaba. Era mi objetivo. Entonces, resuelvo numéricamente. 10 a la menos 9. Por 1. ¿Sí? Dividido 1. Dividido 10 a la menos 18. Por 10 a la 5. ¿Sí? Me queda 1 por 10 a la que parece. Dicho de otra manera. ¿Sí? 10 a la 5. Por 10 a la menos 9. Me va a quedar misma base. Se restan los exponentes. Entonces, suman los exponentes. 5 menos 9. Menos 4. ¿Sí? 10 a la menos 4. Dividido. 10 a la menos 18. Tenemos una división. Los exponentes se restan. ¿Sí? Entonces, ¿qué me viene a quedar? Menos 4. Menos. Menos 18. Sería más 18. 18 menos 4. 14. Y con eso completaría mi pasaje de unidades. Sin ni siquiera tener que ir a la calculadora. ¿Sí? Si ustedes quieren poner a la calculadora. No hay problema. Pongan la cuenta completa. 10 a la 5. Por 10 a la menos 9. Dividido. 10 a la menos 18. Por 1. Dividido 1. Y les va a dar el resultado. No hay problema. 1 por 10 a la 14. Micrómetros. Y con eso. He completado la tarea. Ahora, yo recién les dije. ¿Sí? Recordemos unas diapositivas atrás. Que muchas veces para hacer estos pasajes. ¿Sí? Cuando están al cubo. Cuando están al cuadrado. Puedo utilizar el método de sustitución. ¿Sí? Que muchas veces. Les resulta un poco más sencillo a muchos. Que utilizar el método del factor unitario. ¿Sí? Es elección de cada uno. ¿Cómo podría ser la sustitución? Bien. Acá ya llega el resultado. Así que todos felices. Pero. Si quisiera. Yo tengo 10 a la 5 milímetros cúbicos. Que era mi inicio. ¿Sí? Y yo eso sé cómo pasarlo a metros. ¿Sí? Entonces puedo trabajarlo en metros. Pero. ¿Cuál era la premisa? ¿Sí? De pasar de uno a la otra. Yo tengo que tener esto de esta manera. ¿Sí? El milímetro. Tengo que saber cuántos metros van a ser. ¿Sí? Tal cual como lo tengo acá. Entonces. Un milímetro. Que es lo que tengo acá. Lo puedo reemplazar por 10 a la menos. 3 metros. ¿De qué manera? Así. El 10 a la 5 queda como está. Y el milímetro. Que está el cubo. Lo reemplace por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Quedó elevado al cubo. Esto si lo resuelvo. Este cubo pasaría el metro. Y pasaría a menos 3. ¿Sí? Me queda. El 10 a la 5 tal cual está. Que no está afectado en el paréntesis. 10 a la menos 3. A la 3. ¿Sí? 3 por 3 es 9. Negativo. Metro cubo. Y ya salpé el primer paso. Que estaría acá. 10 a la 5 por 10 a la menos 9. Tal cual como dijimos recién. Misma base. Exponentes se suman por una multiplicación. Me queda 10 a la menos 4. ¿Sí? ¿Y qué dice acá? El metro lo reemplace por su equivalencia en micrometros. Me dirán. Bueno. Pero acá he puesto positivo. Recién era negativo. ¿Por qué? Bien. Porque acá el metro. Un metro. Lo ha reemplazado por su equivalencia en micrometros. Está al revés que acá arriba. Lo que he hecho es. Este 10 a la 6. Lo he pasado dividiendo para acá. ¿Sí? 1 sobre 10 a la menos 6. Me queda 10 a la 6 positivo. Entonces. Un metro. Es 10 a la 6 micrometros. ¿Sí? Esto tienen que siempre revisarlo. ¿Sí? Si la unidad es chiquitita. Y del otro lado tengo la unidad grande. Me va a quedar negativo el exponente. ¿Sí? Cuando el que tengo el 1 es la unidad grande. Y del otro lado tengo la notación científica. El exponente tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque este es más grande que este. Entonces el número me tiene que agregar ceros a la derecha. De ser su número grande. En este caso. El 1 lo tiene la unidad pequeñita. ¿Sí? Entonces algo muy pequeñito. Cuando lo quiero pasar a metros. Me queda con un exponente negativo. 0,000000. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De vuelta. ¿Qué fue lo que hice acá? El metro. Y solo el metro. Un metro. Vale 10 a la 6 micrómetros. Entonces ese metro que está ahí. Lo reemplacé por 10 a la 6 micrómetros. Entonces esto. 10 a la 5 por 10 a la menos 9. Me quedo 10 a la menos 4. Y el metro cúbico. Se ha convertido en 10 a la 6 micrómetros al cubo. Resuelto. 6 por 3. 18. 10 a la 18 me queda acá adentro. Micrómetro cúbico. Y ahora. 10 a la menos 4 por 10 a la 18. Misma base. Los exponentes se suman. 18 menos 4. Queda 14. Y me da exactamente lo mismo. ¿Sí? Que me había dado recién. 10 a la 14. Micrómetros cúbicos. ¿Sí? O 1 por 10 a la 14. Micrómetros cúbicos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Cualquier cosa. Consulten. Practiquen. ¿Sí? E intenten desde ahora arrancar con este tema de pasaje de unidades porque de verdad lo van a usar muchísimo en química, en física. ¿Sí? Tal vez de vuelta en biología. Entonces, lo van a usar frecuentemente. ¿Sí? Adopten una forma de hacerlo. Factor unitario, regla de 3, sustitución. Pero traten de comprender las tres. Recomendación. De vuelta. Regla de 3. Dejenlo un poco más para química, la parte estequiométrica. Física. Traten de hacer factor unitario. ¿Sí? Y en casos como estos, en los cuales tienen el cubo o el cuadrado, pueden llegar a utilizar el tema de la sustitución. No hay problema. Bien. Ahora nos vamos a ir al inicio. Y les quería comentar que en esta presentación van a tener una pequeña yapa cuando se las pasen. Y que es la parte que por ahí pueden utilizar. También tienen por ahí unos apuntes. Los prácticos van teniendo algunas equivalencias. Pero para dárselas un poquito más ordenadas, acá le agregamos unas tablas de conversión para que las tengan y sepan cómo utilizarla. Se apretan este simbolito o van manualmente cuando tengan la presentación. Van a ver, por ejemplo, la primera está en las unidades de volumen. ¿Sí? En las cuales, por ejemplo, cómo se utiliza esto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si quiero saber cuánto vale un metro cúbico. Uy, que es mío, que es kilolitro. Lo quiero pasar a decímetro cúbico. ¿Sí? Me voy al circulito que une eso. Entonces, entro por este lado. ¿Sí? Un metro cúbico. Van a ser mil litros. O mil decímetros cúbicos. ¿Sí? Que es el ejemplo que está acá. Uno de estos vale lo que me dice la tabla del de arriba. Por ejemplo, un litro vale mil mililitros. ¿Sí? Siempre entro por acá. Uno de lo que tengo acá vale lo que me dice la tabla de lo que está arriba. ¿Estamos de acuerdo? Podría utilizarlo al revés. Entonces, me complicaría un poco la vida. Entonces, no. Idealmente, ingresan por el costado. ¿Sí? Por la izquierda. Buscan el valor. ¿Sí? Y uno de lo que está acá vale lo que me dice la tabla. Un centímetro cúbico o un mililitro, por ejemplo, vale 0,001 litros. ¿Sí? Siempre entran por acá y van para arriba. Bien. La siguiente tiene unidades de tiempo. ¿Sí? Porque de hora pasar a segundos, de día pasar a horas, etc. De todas maneras, esto generalmente lo hacen con varias reglas de tres. Así que no maquinéis mucho con esto. Básicamente, sabiendo que una hora son 60 minutos y que un minuto son 60 segundos, con eso se pueden manejar. El día tiene 24 horas. ¿Sí? Y ya con eso pueden manejarse bastante. El año todos saben lo que es. ¿Sí? Y acá vemos los microsegundos y los nanosegundos. ¿Sí? Realmente se utilizan bastante poco. ¿Sí? Ambos dos. Yo acá les puse poco usado a los nanosegundos, pero los microsegundos también se utilizan bastante poco. De todas maneras, el micro y el nano, si ustedes se acuerdan de los prefijos y sufijos. ¿Sí? Con eso ya lo pueden resolver y no hay problema. ¿Sí? El micro era 10 a la menos 6 y el nano era 10 a la menos 9. Entonces podrían pasar, por ejemplo, de hora a segundo, con este 3600 que sí se usa mucho, y después de segundo a micro o de segundo a nano. O sea, no es 10 a la menos 6 y 10 a la menos 9 correspondiente. Bien. Las de presión. Estas sí la utilizan bastante, prácticamente a todas. ¿Sí? Realmente las más usadas, como van a ver permanentemente, son la atmósfera, los milímetros de mercurio, los pascales. O sea, pascales muchas veces en vez de verlos como pascales, lo ven como kilopascales. ¿Sí? Pero eso no hace que, por ejemplo, los kilogramos metros cuadrados por ahí aparezcan. Kilogramos fuerza metros cuadrados, en realidad. Por ahí aparecen, en un ejercicio o en otro. ¿Sí? El tor. El tor lo van a encontrar por ahí, en algunos ejercicios salteados. ¿Qué es lo que tienen que recordar del tor? ¿Sí? Para no acordarse de la unidad por completo. Fíjense que un tor es un milímetro de mercurio. ¿Sí? Son prácticamente la misma unidad. Es decir, 20 tor es lo mismo que decir 20 milímetros de mercurio. Entonces, la misma unidad y se olvidan de eso. ¿Sí? El resto sí, por ahí los van utilizando. Entonces, por ahí la atmósfera, milímetro de mercurio y cómo pasar de uno a otro, tienen que tratar de recordarlos. Recomendación, sabérselos de atmósfera. ¿Sí? Una atmósfera, 760 milímetros de mercurio. Una atmósfera, 1,01325 bares. ¿Sí? Una atmósfera, 101,325 pascales. Fíjense que estos dos números son iguales. Lo único que tienes es la coma corrida. Entonces, por ahí se memorizan uno y ¿dónde está la coma? Estamos. Este prácticamente no se utiliza. ¿Sí? Por lo menos en estas prácticas prácticamente no se utiliza. Son unidades inglesas. ¿Sí? Se suele redondear directamente a 14,7. Una atmósfera, 14,7 PSI. Chao. ¿Sí? Fíjense que el tor, de vuelta, es lo mismo que el milímetro de mercurio. Entonces, lo puedo no tener en cuenta. Y una atmósfera son 10,332 kilogramos metro cuadrado. Esa por ahí aparece. El resto de equivalencias están, pero no hace falta que se las sepan. ¿Sí? Pueden usarlas para practicar. Ahora que tienen muchas cosas para hacer de práctica. Pero, a futuro, para memorizarse, con que sepan la primer filita, después pueden pasar todas las unidades que necesitan. ¿Y cómo paso de milímetro de mercurio, por ejemplo, a kilogramos metro cuadrado? Bueno. Paso de milímetro de mercurio a atmósfera. Y después de atmósfera, a kilogramos metro cuadrado. Sin necesidad de desarmar las equivalencias directas para no aprenderme toda la tabla. Siguiente. Unidades de potencia. ¿Sí? Tenemos BTU hora, que si realmente lo vamos a usar poco o nada. ¿Sí? Potencia la vamos a dar a fin de año casi. O por lo menos de las vacaciones hacia adelante. Así que, tranqui. Pero, bueno. Esta prácticamente no se utiliza. Esta va a ver que la vamos a usar poco o nada. Pero sí van a usar bastante lo que es el Watt, que es la unidad propia de potencia internacional. Horsepower, que es el HP. Famoso HP. Que podemos ver que la equivalencia entre un HP y los Watt. 745, más o menos. 746, si lo redondeamos. Y otra unidad muy importante que no está acá. Se usa bastante, sobre todo acá en Argentina. Es el CB, el caballo de vapor. Que un caballo de vapor equivale a 736 Watt. ¿Sí? Fíjense que es una muy pequeña diferencia entre el HP y el CB. Pero hay que conocer esa pequeña diferencia porque justamente por ahí, ahí, están los pequeños errores que se van cometiendo. Unidades de masa. Esta sí, se utiliza muchísimo el kilogramo y el gramo. ¿Sí? La once y la libra existen, ¿sí? Pero prácticamente no se utilizan. Así que, bórranlas de momento. Salvo que algunos ejercicios puntuales piden eso. Generalmente les van a dar esa equivalencia. Así que, no hay problema. Pero sí, por ahí empezaba a trabajar ya mentalmente con el tema del gramo a kilogramos. Que en realidad no es otra unidad. La unidad es el gramo y sigue siendo el gramo. Sino que le hemos agregado el prefijo kilo. ¿Sí? Recordamos que kilo era mil de lo que sea que está hablando. Entonces, kilogramos son mil gramos. ¿Sí? Fíjense acá tenemos el microgramo que sigue siendo el gramo. ¿Sí? Un microgramo son uno por diez a la menos seis gramos. ¿Sí? Fíjense por el prefijo. La unidad sigue siendo el gramo. Así que, no hay problema. Acá el ejemplo, digamos, se lo puse acá de todas maneras. Un kilogramo es mil gramos. Es el ejemplito que está acá abajo. Bien, unidades de longitud. También, muy utilizadas los metros. ¿Sí? Y el metro lo suelo utilizar con el tema de prefijo y isofijo. ¿Sí? Las otras prácticamente no se usan. La pulgada, muy, muy poquito. ¿Sí? Realmente se utiliza muy, muy poquito el tema de la pulgada. Pies, millas, poco y nada. Lo van a dar algún ejercicio por elevar la equivalencia. Así que no se dan problemas por eso. Y de ahí para abajo, no. No aparece en ningún lado. Está acá en la tabla porque por ahí queda bonito que quede completa. Pero muy rara vez lo van a encontrar. ¿Sí? Para algunos curiosos, fíjense el año de luz. Que no es una unidad de tiempo. A pesar de que dice año. ¿Sí? El año de luz es una unidad de distancia. Así que tenganlo en cuenta. Y bueno, acá tenemos el metro y la pulgada. El metro, como les digo, se utiliza más en equivalencia con prefijos y sufijos. Y por eso acá les puse un cartel grande que dice así se usan más. ¿Sí? Fíjense. Que tengo las unidades principales. ¿Sí? De metro pasado a otras unidades. Va más que otras unidades a otras cantidades con prefijos y sufijos. ¿Por qué se usa mucho el tema de sufijos y prefijos? Bueno, imagínense que quieren medir una pulguita. La pulga no la puedo medir en metros porque va a ser 0,0000001 metros. Ahora, si una pulguita la mido en micrómetros o la mido en milímetros, voy a poder dar un número mucho más entero. ¿Sí? Mucho más manejable. De alguna manera que si quiero medir, por ejemplo, no sé, el diámetro de la Tierra o la circunferencia de la Tierra. La quiero medir en milímetros. Voy a tener cientos de miles de milímetros. Entonces, ¿por qué medirlo en milímetros? ¿Sí? Si puedo medirlo, por ejemplo, en kilómetros. En hectómetros. ¿Sí? Unidades más grandes. Entonces, estos prefijos y sufijos se utilizan para medir en función de la magnitud o de la escala que esté queriendo medir. Bien, acá también tenemos un ejemplito. Por ejemplo, un hectómetro equivale a 100 metros. ¿Sí? De la misma manera que por ahí lo podemos ver al revés, pero no conviene de vuelta. ¿Cómo sería el revés? Acá, el metro pasarlo a hectómetro. Un metro vale 0,01 hectómetro. Que es la misma equivalencia, pero pasado dividiendo. Ustedes imaginen que acá hay un igual. Un hectómetro igual a 100 metros. Si el 100 pasa dividiendo, me queda un metro igual a 1 sobre 100. Es decir, 0,01 hectómetro. Siguiente. Unidades de fuerza. Bueno, la fuerza la van a ver más adelante, pero bueno, acá tiene un par de unidades de fuerza en las cuales les he marcado estos dos que se utilizan prácticamente nada. Y fíjense acá una que usamos recién. El newton era 10 a las 5 dinas. Acá lo pueden ver. El 1 dividido de 5 ceros. Energía. También lo vamos a ver más adelante. Esta muy poco usada. Esta nada usado. Y está muy poco usado. El bateo ahora sí lo van a encontrar. El dual a caloría también. Entonces le dejo la teoría acá. Acá, por si cuando estén llegando al fin de año se acuerdan que tienen que hacer una equivalencia, no encuentran en internet cuál es o no saben qué página es confiable, bueno, acá puedo venir chusmearlo y sacarlo en dos segundos. Y de ángulo, ¿sí? El grado son 60 minutos, que es lo que les comentaba más temprano. Y para pasar a radianes, y eso está todo con números con coma. Y es más importante lo que les dije cuando mencioné el tema de ángulos, ¿sí? Que pi radianes es 180 grados. O dos pi radianes son 360 grados. Con eso, una reglita de 3 o un factor unitario, recibe para cualquier conversión que tengan que hacer entre radianes y grados. Porque lo que vamos a utilizar de acá hasta el fin de año, generalmente son todo en grados. Pero por ahí les va a aparecer un ejercicio, ¿sí? Con radianes. O dos ejercicios con radianes. Y tengo que recordar más o menos cómo puedo maestrar. ¿Sí? No tengo que entrar en pánico nunca. Bien. Con eso hemos más o menos terminado. Espero que les haya servido, que hayan comprendido, ¿sí? Más o menos el tema. Magnitudes y unidades. De vuelta más adelante vamos a ver el tema de la idea de dimensionada. Así que no se hagan problema. Cualquier duda que tengan se pueden ver en clase, así que no hay problema. Y traten de arrancar con el tema de la práctica. Sí, los prácticos van a ver que tienen bastante ejercitación para convertir unidades. Porque realmente es un tema muy importante. ¿Sí? Parece sencillo. En realidad es dentro de todo sencillo. Pero requiere práctica para evitar cometer errores en los pasajes de unidades. ¿Sí? De vuelta, los utilizamos de acá hasta fin de año en todas las materias. Entonces, aprenden a hacer pasajes de unidades. ¿Sí? Tenemos el pacto unitario. Tenemos la regla de tres. Tenemos la sustitución. Recomendación nuevamente. Sustitución. Cuando tengo que pasar de metro cúbico, por ejemplo, a kilómetro cúbico. Si tengo cubos o cuadrados, puedo utilizar la sustitución sin problema. Y regla de tres versus factor unitario o fracción unitaria. Bien, usar los dos. ¿Cuál usan? Depende de ustedes. Pero traten de comprender ambos. ¿Sí? De vuelta, mi recomendación por mi experiencia personal. Factor unitario. ¿Sí? Para hacer todos los cambios de unidades que yo necesite, sobre todo en física. Regla de tres. Lo utilizamos mucho en química para la parte de estequiometría que van a ver más adelante. Y ese tipo de temas. Bueno, los dejo. Un abrazo muy grande. Pues entonces nos vemos en clase, en consulta o para lo que necesiten. Adiós. Adiós.